Hola, bienvenidos, muy buenas noches, desde este momento el show es para ustedes. Bienvenidos a el octavo aniversario de Radio Calamuchita, LRJ 934, la más popular. En instantes, la fiesta de la radio llenará tus sentidos. La música en vivo de Trulala y La Barra se hará sentir a pleno. Ustedes y nosotros, juntos en estos ocho años, juntos esta noche, en la noche de Radio Calamuchita, la más popular. Gracias y prepárense, el show está por comenzar. Mintiendo al corazón, le engaño con palabras, le miento al amor. Y con las noches cuando tú no estás, me siento a morir. De pena, de llanto, de rabia, de soledad, y me doy cuenta que no estás. ¿Dónde andarás? ¿Quién te hará amor? ¿Y te dará el café en la cama? ¿Quién te besará? Lo que daría, porque estés un minuto cerca de mí, para amarte, quererte, besarte, volver a besarte, pero sé que no estás sin usted. Sin ti, no soy nada en la vida, sin ti, un fantasma que camina. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, no soy nada en la vida, sin ti, un fantasma que camina. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, no soy nada en la vida, sin ti, un fantasma que camina. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, no soy nada en la vida, sin ti, un fantasma que camina. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. ¡Sigue, sigue, 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 sigue arriba! ¡Vamos! ¡Arriba está, maní! ¡Vamos las Marías! ¡La gente de Uruguay, en toda la provincia de Buenos Aires! ¡La presidia, vamos a la porteria! ¡Ojita! Mi cuerpo con el tuyo en el sol, mi vida ya respira sin tu amor Ahora tú me pides que te olvide, dejándome un amargo sin sabor Lo amor, tu espumas, mi confianza, aquí me hace lo más a mi ilusión Te andes con angustia y estereza, te pido suplicar por una razón ¿Cómo no, no, quiero que si tú no estás? ¿Cómo no puedas dayarte si tú te vas? Si mi alma es tu vida, no te esfuerdas, no puedo vivir sin tu amor ¿Cómo no, no, quiero que si tú no estás? ¿Cómo no puedo dayarte si tú te vas? Si mi alma es tu vida, no te esfuerdas, no puedo vivir sin tu amor Después que me enseñaste a adorar Convertiste tu amor en adicción Tuviste momentos de alegría No más imaginas la traición Y ahora te deseo buena suerte Si algo se me duele igual que yo Si algo extrañases con el miedo Es mi entrega y mis tontas de pasión ¿Cómo no me abocaré si tú no estás? ¿Cómo no puedo crearte si tú te vas? Si mi alma es tu vida De noches tan frías No puedo vivir sin tu amor ¿Cómo no me abocaré si tú no estás? ¿Cómo no puedo crearte si tú te vas? Si mi alma es tu vida De noches tan frías No puedo vivir sin tu amor Exclusivo el cuartecero Y camino a la casa Y como un fantasma Entre las tinieblas Te busco y te busco Y tomo tu alma Cuando respiro el perfume Y me muerdo los labios Para no gritar tu nombre Si ya mis manos no están en tu piel Si ahora mis labios Se pueden hacer ¿Qué puedo hacer? Para que vuelvas de nuevo a creer Que exista un amor Que clama por ti ¿Cómo le dice? ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás? Te busco, te extraño, te entorno, te imploro ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás? Te busco, te extraño, te imploro Mi corazón ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás? Te busco, te extraño, te imploro ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás? Exclusivo el 40.0.0 Te busco, te extraño, te imploro Mi corazón Vamos a las venias Vamos a la gente de Alta Gracia Chiquillas Sigue, 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 sigue Sigue la palmita arriba Vamos, la cumbrecita Seguimos haciendo palmas arriba Samarito, vamos, Trula, vamos Bueno Así Vamos, Río Tercero Río Cuarto No pienses que yo soy igual que tú Que nada a ti te importa entre los dos Que pasas todo el tiempo de aquí para acá De allá para acá Y no puede ser Decide de una vez que quieres Me estoy cansando ya del juego Que tú quieres conmigo y vas a tratar Y vas a tratar Y vas a tratar Y no puede ser ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Si yo contigo no puedo contar ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Si yo contigo no puedo contar ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Tú, ni nadie más que tú ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Y tú, ni nadie más que tú Y tú, y tú, y tú ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Si yo contigo No puedo contar ¿Qué quieres de mí? Si yo contigo No puedo contar ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Tú, ni nadie más que tú ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Tú, y nadie más que tú Escúchame ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! Seguimos disfrutando de toda la música de esto que es... ya voy para allá y me decís de esto que es Trula Veinte años y ves para ustedes ¡Vamos! 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 Incomparable, amor eres el sol la que le da luz a mi vida si no comprendes de mis celos y agonías ya verás lo entenderás ya ahhh sí Como desperté, estabas a mi lado y en silencio Y dibujé, océanos de rosas con mis besos Te amé, y te amé, volando entre nubes de ternura No bastará lo que te doy, mi incomparable amor Incomparable amor, eres tan sola que le da luz a mi vida Si no comprendes de mis celos y agonías, ya verás, lo entenderás Incomparable amor, ven a mi lado y vivamos el momento Y aquí en mis brazos subirás lo que yo siento, ya verás, lo entenderás En solo amor Sé que nosotros vivimos un amor apasionado Juntos y yo volamos en un sueño hacia el pasado Y hacer que nadie repita todos los buenos momentos De inspiración, de comprensión, mi incomparable amor Incomparable amor, eres tan sola que le da luz a mi vida Si no comprendes de mis celos y agonías, ya verás, lo entenderás Incomparable amor, ven a mi lado y vivamos el momento Y aquí en mis brazos subirás lo que yo siento, ya verás, lo entenderás En solo amor Incomparable amor, eres tan sola que le da luz a mi vida Si no comprendes de mis celos y agonías, ya verás, lo entenderás Incomparable amor, ven a mi lado y vivamos el momento Y aquí en mis brazos subirás lo que yo siento, ya verás, lo entenderás En solo amor Sigue, 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 sigue Arriba, arriba esa manito, hacemos palmas, vamos Me despierto en la mañana Tan vacía está en mi cama Tú no estás, no sé qué hacer Te has marchado muy temprano Te has dejado aquí soñando Estoy a punto de enloquecer Y no será que me has dejado nada Y no será que me enamorándose a mi alma Y que te sigo para nunca regresar Como un pueblo has dejado a esta ciudad Ya no hay luna, ya no hay sol Y nada de mi corazón Si ya no puedes sol, si no estás sol Será mi bendición Ya no hay luna, ya no hay sol Y nada de mi corazón Si ya no partes tú, si no estás tú Será mi perdición Levanto y no te encuentro Y te llamo y tu teléfono Ocupado siempre Estás, me estoy muriendo Y tu amor es enreda Silencio, soledad Y no será que me has dejado nada Y no será que ya no amas a mi alma Y que te sigo para nunca regresar Como un perro me has dejado en esta ciudad Ya no hay luna, ya no hay sol Y nada de mi corazón Si ya no puedes sol, si ya no puedes sol Si ya no puedes sol, si no estás tú Será mi perdición Ya no hay luna, ya no hay sol Y nada de mi corazón Y si ya no puedes sol, si ya no puedes sol Y si ya no puedes sol, si ya no eres sol ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Xorney! ¡Mirale! 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 Miren, que lo llevo! ¡Mirale! Gracias Todo lo nuevo de Trubla, 20 años Que ya está en toda la disquería de Córdoba Seguimos con toda la música ¿Estamos listos? Vamos con esto Que comienza así Ahí va Nos queremos que No nos matamos Ese amor reto es tú y yo Que la niebla encontré en ti Mirando si eres feliz Y nuestro amor lo vamos compartir Donde tu grito sea una canción Donde mi casa se apague en tu interior Que nadie se intervone entre los dos No hace más nada tan solo decir Pues silencio y yo Donde tu grito sea una canción Donde mi casa se apague en tu interior Que nadie se intervone entre los dos Donde no hace más nada tan solo Testigo y silencio y yo Síganle hablando Donde tu grito sea una canción Donde mi casa se apague en tu interior Que nadie se intervone entre los dos Donde no hace más nada tan solo decir Pues silencio y yo Donde tu grito sea una canción Donde tu grito sea una canción Donde tu grito sea una canción Que nadie se intervone entre los dos Donde no hace más nada tan solo decir Pues silencio y yo Donde tu grito sea una canción ¡Adiós! ¡Bueno! Sigue, 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 sigue Una más ¡Hacemos palmas! ¡Arriba esa manita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba esa manita! ¿Cómo que dice? ¡Hey! ¡Hey! Un cantante cualquiera, y una canción cualquiera De un grupo cualquiera, de una ciudad cualquiera A quien le importa lo que diga, la cultura de esta guitarra A ti me estás ahí sentada, según de mis palabras La loca no te hagas Un arreglo cualquiera, un músico cualquiera Que está en escena, en este lugar cualquiera Y no queremos donde quiera, somos amantes que no sepan Que nos las ganes, y en un tres besos de cumpleaños A ti amores, y en ellas, no perdí la cabeza Por ti, como dices En cada noche, pero fue testigo de lo que hicimos Trico brutal, el mar es una Pero te dio desnuda, conocemos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo El mar es una Pero te dio desnuda, conocemos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Síguete 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 Bueno, me ayudan a hacer palmas Ahora abrí esa manito que dice Mi cama no habla Síguete 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 Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo El mar es una Y 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 el mar es una Ahí sí Muchas gracias Vamos, seguimos con toda la música Vamos ahora con esto, comienza y sigue Trula Vamos Vida mía Y si supieras cuánto Vamos la gente de Río Cuarto María Marta, Cortena, Anita Te necesito tanto amor, no tengo vida Sufindo con este dolor desde tu partido corazón Y a la casa si pienso no es cierto Te quiero Ahora Te pido que vuelvas a mí, te adoro Vuelve otra vez Mantener tu nombre en mis labios Especialidad por ti Está pasando Vuelve a buscar, te necesito otra vez Es que sin ti el mundo tira, tira todo al revés Vuelve otra vez Te quiero a los oirados sin tus besos Ahora a ver Vuelve otra vez No puedo olvidar de tu momento Me siento así, yo entiendo Que mis ojos sin tus ojos no ven No tiene vida No hay vida Que mis ojos sin tus ojos no ven No tiene vida No hay vida Vuelve a los oirados sin que Vuelve otro Te quiero a los oirados sin que Síguelo ¡Algo! Vamos la gente de Buenos Aires Vuelve otro Río Tercero Y con todos los sentimientos Vía Corrú ¡Dice arriba! Vamos a ver Volve otra vez Me suena los oirados Y tus besos no va a ver, vuelve otra vez No puedo olvidarte en un momento Es exclusivo y soledad Y mis ojos y tus ojos no ven No quieres vivir No hay ni idea Y mis ojos y tus ojos no ven No quieres vivir Exclusivo el 4.0.5 Por Dios te quiero decirte Te amo Buenas noches, arriba Mil felicidades para toda la gente Arriba No te muevas, no te muevas los pies, muevas la cintura No te muevas, no te muevas los pies, muevas la cintura No te quedes con esas ganas, baila negra con sabrosura Y no te quedes con ganas, baila con sabrosura No te muevas, no te muevas, muevas la cintura Olvídate de la tristeza de las penas y amarguras Olvídate de la tristeza de las penas y amarguras Trae vueltas a tu pareja y mueve, mueve la cintura Vamos negra, mueve esa pollera Pállate, muévete, compás Pállate, muévete, compás Múevete, muévete, compás Pállate, muévete, compás Bailando pa' acá Bailando pa' acá Bailando pa' acá Y las palmitas arriba, vamos arriba las palmitas Arriba, muévete ya, muévete más, muévete más Muévete, muévete, no te mueves los pies, mueves la cintura No te quedes con esas ganas, baila negra con sabrosura Y no te quedes con cara, baila con sabrosura A ver la mujer, te ayuda moviendo la colita, la colita Arriba, las palitas arriba Muévete ya, muévete más, muévete más Muévete ya, muévete, no te mueves la cintura Para toda la gente de Córdoba capital Villa Libertador, las palmas Y un grito bien fuerte, todos los hinchas de Trula que se encuentran acá arriba, arriba Ole, 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 ole Arriba Me lo mande y se llama Tuna Ole, 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 ole Vamos a las meneas Me lo mande y se llama Tuna Vamos al alto Ole, 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 ole Me lo mande y se llama Tuna Ole, 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 ole Me lo mande y se llama Tuna La noche está perfecta, no me quiero dormir La noche está perfecta, no me quiero dormir Me voy a ir pa'l baile y me quiero divertir Me voy a ir pa'l baile y me quiero divertir Cuántas mujeres lindas quiero ir Cuántas mujeres lindas que veo, por favor Es la hora de la joda y empieza el vacilón Es la hora de la joda y empieza el vacilón Y para toda la gente de Miracadaro también Un saludo grande El fan club oficial de Buenos Aires presente siempre Vamos Marta, vamos Estela La noche está perfecta, ¿qué más puedo pedir? La noche está perfecta, ¿qué más puedo pedir? Por reina las mujeres, una birra pa' tomar Por reina las mujeres y el perro es para tomar Cuántas mujeres lindas que veo, por favor Cuántas mujeres lindas que veo, por favor Es la hora de la joda y empieza el vacilón Y con las manitos arriba viene y dice Y dale, 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 dale con la mano Te bailes con los brazos Dale, dale, dale con la mano Te bailes con los brazos Ya levanté las manitos, la chica soltera ya Y un sirvido bien fuerte Todos los chicos de este lugar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Y las palmitas arriba, arriba, arriba Y dale, dale con la mano Te bailes con la mano Y dale, dale con la mano Te bailes con la mano Te bailes con la chica soltera ya Y un sirvido bien fuerte Todos los hinchas de Trula Para todos los hinchas de River Para todos los hinchas de Bo Exclusivo El Cuartecero Algo santa bailar Pero con Trula la Buenas noches, gracias Muchas gracias Gracias, hacemos la primera pausa de la noche Un descanso pequeño paréntesis Nada más Ya volvemos para seguir con toda Pero toda la música de Trula y sus 20 años Gracias chicos Ya volvemos Que comienza así De esta manera vamos Río Ceballos vamos arriba Saltando Oye Vamos la gente Oye Gracias Por el respeto Y por estos 20 años Gracias por ser Trula negro Trula negro Gracias Gracias Esto es Trula Que sale, que baile, que grita, que goce Esto es Trula T-R-U-L-A Grite Trula Esto es Trula Atención Esto es Trula Agárrate que se viene T-R-U-L-A T-R-U-L-A Y me piden que yo mueva, mueva pa' todos lados Y me piden que yo mueva, mueva pa' todos lados Se mueve en el centro, ¿qué está pasando? Que todo el mundo ya está quitando Y me pongo loco porque este baile está reventando Se mueve en el centro Quiero un costado Se mueve en el centro Quiero un costado Se mueve en el centro Quiero un costado Se mueve en el centro Oye, saltando Y le encantó me ese armo 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 Lo chico del fondo Le levantan, levantan las manos Y me hacen señas Porque viene, viene llegando Y me hacen señas Que viene, que viene llegando La chica del frente Toda, toda grita, che La chica del frente Toda, toda sigue gritando Y me piden que yo mueva, mueva pa' todos lados Y me piden que yo mueva, mueva pa' todos lados Se mueve en el centro Lo que está pasando Que todo el mundo ya está quitando Y me pongo loco Porque este baile está reventando Se mueve en el centro Quiero un costado 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 Y le encantó me ese armo 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 Le encantó me Y ahí vamos Vámonos chicos de bar Vámonos chicos de santuario Lleg99 de Río de Rosero La gente de Alta Gracia Vuelta de Lugones Vamos a la gente de Buenos Aires Con toda la fuerza del corazón Como la portilla con la barra La poquita es su cara Quiero cuarto Oye, se me ve en el centro Quiero muy gustado Se me ve en el centro Quiero muy gustado Me encantó y me cierro Me encantó, me cierro Me encantó, me cierro Me encantó, me Oh, y tú la llanto A la gente en la cumbrecita Sigue, sigue, sigue Arriba esa banda Arriba esa banda Arriba esa banda Con panteca en el conviviento Que es lo que siento, que es lo que siento Panteca en el conviviento Que es lo que siento, que es lo que siento Ahí, 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 ahí Eh, eh, eh Panteca en el conviviento Que es lo que siento, que es lo que siento El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella que me puso, oh no El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella que me puso, oh no ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que me lo ha nacido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti y en el mente Me quiero decirte así, oh no ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que me lo ha nacido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti y en el mente Me quiero decirte así, oh no Por tu amor, quiero decirte que es lo que estoy Y que por ser tan confiado, júgase conmigo Solo estoy, a donde se hace más larga el sitio Yo me la paso pensando que júgase conmigo Y el mambo Santa Rosa, trulaleando Por fin, yo me pido gran salio de las maneras Mira Será bien como vencido, también se debe Será que habrá nacido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me quiero decir que sí o no Será que tu hubiera nacido tan diferente Será que habrá nacido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me quiero decir que sí o no Por tu amor, quiero decirme que loco estoy Y que por ser tan confiado, júgase conmigo Solo estoy, a donde se hace más larga el sitio Yo me la paso pensando que júgase conmigo Y lo bailamos todo, dice Con trula Exclusivo El Cuartecero es Vivo Lo bailamos todo, dice Muy bien ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Alvado Pobler! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Más enganchados! ¡Más tru-la-la! Piensa en lo primero antes de marchar ¡Tutera, tutera, 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 tutera Que lo que se tira ya no se recoge Y estará mañana donde lo dejaste ¡Y las palmas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Mujer! ¡No me dejes, sabores! ¡A ver, ahora aprecio! Piensa en lo primero antes de marcharte No quieras tirarlo todo por el aire Que lo que se tira ya no se recoge Y estará mañana donde lo dejaste No sueño un muñeco con alma de trapo Que no tiene vida ni le duele el daño Soy de carne y hueso, tengo sentimientos Yo no canto y río y hasta tengo miedo No te precipites, tómalo con calma Que la vida es bella si sabes llevarla Aclara tus ideas, quédate conmigo Si decides irte, soñaré contigo Soñaré contigo No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada, si te vas de mí Viviré entre llamas y estaré una sombra Que vive sin alma, no me dejes aún Déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada, si te vas de mí Viviré entre llamas y estaré una luz Igual que se enciende, tú apagas No diré Cuando tú te vayas lo que haré primero Dedicar mis días, encontrar el tiempo Que sin darme cuenta, magna, esté contigo Y a partir de ahora te tendré en olvido Romperé con todo, quemaré el pasado Boraré tus besos besando otros labios Sé que por las noches estarás en mis sueños Pero despertar no tienes con el tiempo No te precipites, tómalo con calma Que la vida es bella si sabes llevarla Aclara tus ideas, quédate conmigo Si decides irte, soñaré contigo Me ayudan ustedes Más fuerte, ¿con quién? Más fuerte, ¿con quién? Muchas gracias No te cuesta nada, si te vas de mí Viviré entre llamas y estaré una luz Igual que se enciende, tú apagas Y el mamón Oye Se enciende y se apagas Se enciende y tú apagas Ahí va Como la gente está en Cacha Los chicos ya nos cuentan Santuario Río Tercero La gente del Río Cuarto Buenos Aires No me dejes aún Déjame mañana Disimula hoy No te cuesta nada Si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una sombra Exclusivo El Cuarto Exclusivo El Cuarto No me dejes aún Déjame mañana Disimula hoy No te cuesta nada Si te vas de mí Viviré entre llamas y estaré una luz Exclusivo El Cuarto Es enciende y tú apagas No Y el ¡Arriba! Arriba! 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 Vienten otra vez Por la mañana Sé que tú te marcharás Que no haya dudas y tristeza Solo amor Abrázame con toda el alma Porque mañana El viento te llevará Y encontrarás otro amor No voy a llorar No voy a sufrir Sé que tú dirás Y lo canta en usted Ya ta que yo le den Hey! Arriba! 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 Porque mañana Temprano El viento te engendrá Ayaaaaaaay! Ay! Noooo! No voy a llorar, no voy a sufrir Sé que te tirás y me olvidarás Abrázame con tu alma Porque mañana temprano el viento te quema Arrepiéntame otra vez, abrázame mujer Déjate creer y ámame otra vez Abrázame con tu alma Porque mañana temprano el viento te llevará Y no, 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 no Y no, 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 no Ahora un sentimiento tronareante Quiento sigue, 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 sigue A ver si me ayuda con las panas, arriba, 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 arriba Hoy, 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 hoy Vendiendo vuelo entre el cielo y tus ojos Atando en sueños tu piel aliví Contando estrellas al amanecer Hoy, hoy, hoy Contando historias de amores perdidos Y en la memoria recuerdos salidos de amor Mientras se embriaga de ti mi corazón Cuento las horas en que tú no estás, ven a mis brazos que no puedo más Será que alguna vez, será que un día vendrás, dime que tú me amaras Camina y ve que estoy desesperado, que sueño con tenerte aquí a mi lado No olvido mi querer, tu cuerpo de mujer, no ves que soy un loco enamorado de tus días Camina y ve que muero en la agonía, sabes muy bien que pronto si no es mía Si el tiempo se nos va y nunca volverá, ven que mi corazón no puede andar Imaginando tu piel con la mía, sigo llenando mis noches vacías, borrando huellas en mi soledad Y así, de ver tu cuerpo plateado de luna, y en cada beso te apare mi locura por ti Sabes como siempre de mi pecho es tu obsesión Cuento las horas en que tú no estás, ven a mis brazos que no puedo más Será que alguna vez, será que un día vendrás, dime que tú me amaras Camina y ve que estoy desesperado, que sueño con tenerte aquí a mi lado No olvido mi querer, tu cuerpo de mujer, no ves que soy un loco enamorado de tus días Camina y ve que muero en la agonía, sabes muy bien que pronto si no es mía Si el tiempo se nos va y nunca volverá, ven que mi corazón no puede andar Si el tiempo, oye, trúgale a la mesa Vamos, chiquita Sigue, 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 sigue Vamos la gente, Río Tercero, Santa Rosa, me ayuda con las manos arriba Camina y ve que estoy desesperado No olvido mi querer, tu cuerpo de mujer, no ves que soy un loco enamorado de tus días Camina y ve que muero en la agonía, sabes muy bien que pronto si no es mía Si el tiempo se nos va y nunca volverá, ven que mi corazón no puede andar Muchas gracias Muchas gracias Comienza así, sigue Trula, veinte años, vamos Oye, arriba esa palma, sí, Trula de Agro, eso Es que te voy a enseñar el trocito, eso Amorero Hay todos mis amigos quieren saber cuáles son los trucos Hay todos mis amigos quieren saber cuáles son los trucos Porque ellos me ven bailando y saben que lo disfruto Porque ellos me ven bailando y saben que lo disfruto Yo quiero que lo sepan todos, que es fácil y rapidito Yo quiero que lo sepan todos, que es fácil y rapidito Porque lo que está sonando es lo que te pone loquito Porque lo que está sonando es lo que te pone loquito Y pégate más a mí, y pégate más a mí, y pégate más a mí, y pégate más a mí ¿Quién dijo que la joda se acabó? Sé que está, sé que está ¿Quién dijo que la joda se acabó? Sé que está, sé que está Si nos miren a la derecha, como aquí está en la derecha Como salta y se divierten, como huele a la cerveza Y ahora miren para la izquierda, como aquí está en la izquierda Como salta y se divierten, de la pena nadie se acuerda Y bebo, bebo, bebo todo el día, bebo Bebo, bebo, pa' poner alegría, bebo Bebo, bebo, bebo todo el día, bebo Bebo, bebo, pa' poner alegría ¡Oh, oh! ¡Bebo! La gente de Villa Kazuy, la cumbrecita Al más fuerte, el antiguo en Santuario, che ¡Vamos, amigo! Hay todos mis amigos quieren saber cuáles son los trucos Hay todos mis amigos quieren saber cuáles son los trucos Porque ellos me ven bailando y saben que no disfruto Porque ellos me ven bailando y saben que no disfruto Yo quiero que lo sepan todos, que es fácil y rapidito Yo quiero que lo sepan todos, que es fácil y rapidito Porque lo que está sonando es lo que te pone loquito Porque lo que está sonando es lo que te pone loquito Y pégate más a mí, y pégate más a mí ¿Quién dijo que la joda se acabó? ¿Quién dijo que la joda se acabó? ¿Quién dijo que la joda se acabó? Y bebo, bebo, bebo todo el día Bebo, 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 bebo todo el día Bebo, 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 bebo la alegría Y el mamón Bebo, bebo, bebo todo el día Bebo, bebo, bebo Pa' ponerle fría Hazme cuerpo aguante Hazme cuerpo aguante Hazme cuerpo aguante Hazme cuerpo aguante Exclusivo al cuartetero en mi Cuartetero en mi ¡Trula, liame! ¡Vamos, el brazo! ¡Vamos, rico! La gente, Río Cuarto ¡Vamos, chiquita! ¡Quieto, sigue, 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 sigue! Siente Que tú las estás metiendo en mi gente Siente Tu cuerpo lo pide, ya no lo vienes bailar Es un abatón, es un sentimiento goza Prepárate ahora y grite conmigo ¡Trula, la, la! ¡Que le baile! ¡Trula, la! ¡Que le doce así! ¡Trula, la, la! ¡Ay, es que hay que darle esa porteña con el dedo! ¡Oye! ¡Hay que darle una palmadita con el dedo! ¡En la colita! ¡Hay que darle una palmadita con el dedo! ¡En la colita! ¡Que le den, que le den, que le den, que le den! ¡Ay, una palmadita! ¡Que le den, que le den, que le den, que le den! ¡Ay, una palmadita! Que sube la moñera, también la blusa, mi lusanera, mira que abusa Cómo lo mueve, cómo lo goza, cuando ella baila se pone loca A esa negra le gusta todo, que yo la besé, que la caricia Tiene la vuelta, que baja el bicho y también le gusta que le den así Hay que darle una palmadita, en la colita Hay que darle una palmadita, en la colita Esa colita Esa nena quiere y anda buscando que le den Que le den, amo y chupado La gente de Lofre, la gente de Futura Los chicos de la City, los chicos de Cavi, los chicos de Liceo Oye con las palmas, hay que darle una palmadita ¿Dónde, dónde? En la colita Hay que darle una palmadita ¿Dónde, dónde? En la colita Hay que darle una palmadita En la colita Hay que darle una palmadita En esa colita Ay mujeres Ay mujeres Qué buenas y qué lindas son Tienen un poquito raro y dulce, qué ricas son Algunas te tratan bien y otras te tratan mal Pero qué lindas que son y cómo te hacen gozar Mujeres, mujeres, qué lindas son las mujeres Mujeres, mujeres, te bailan y qué lindas son Unas te llevan al cielo y otras te hacen llorar Y hace mucho pibito y otros se quieren cantar Ay mujeres, vamos a tu adiós ¡Abreros! Oye! Mujeres, mujeres, qué lindas son la mujer Mujeres, mujeres, qué buenas y qué lindas son Unas te llevan al cielo y otras te hacen llorar Y hace mucho pibito y otros se quieren cantar Y el malo Y el malo Y el malo Ahí va Que son traicioneras, eh Aburridos, cuarto Mujeres, mujeres, qué lindas son la mujer Mujeres, mujeres, qué buenas y qué lindas son Unas te llevan al cielo y otras te hacen llorar Y hace mucho pibito y otros se quieren cantar Tengo cuidado Moreno, pero mire Yo no sé que la pobrecita Oye y esto se acaba ¡Saltado! ¡Oye! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos chicos! Sí, sí ¡Gracias! ¡Ya viene la barra, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Así nos despedimos! ¡Felices vacaciones para todos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Gracias por ser trullereros! ¡Ven! A ver si te sueles, ¿o qué vas a escuchar? ¡Esto no va a desmarcar, registrar! ¡Pase lo que pase, no va a morir! ¡Agárrate que se viene lo nuevo de Trulala! ¡Agárrate que se viene Trulala! ¡Agárrate que se viene lo nuevo de Trulala! ¡Agárrate que se viene Trulala! ¡Te suena! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Sue! ¡Chau! ¡Y salta la! ¡Ese baile se está armando! ¡Todos están llegando! ¡Y con dolor que se suena! ¡En la pista se están girando! ¡Si tú quieres bailar sola! ¡Olo baila pegadito! ¡Báilalo como quieras, pero... ¡Saltado! ¡Saltado un poquito más! ¡Saltado un poquito más! ¡Saltado un poquito más! ¡Salta! ¡Muéveno! ¡Saltado un poquito más! ¡Saltado un poquito más! ¡Saltado un poquito más! ¡Y vengan que el baile se está poniendo bueno! ¡Vengan que el baile se está poniendo bueno! ¡Vengan que el baile se está poniendo bueno! ¡Vengan que el baile se está poniendo bueno! ¡Y ven a empezar! Lula de abuelos, los que quedan los fuertes Vamos a la gente que nos va a popular, feliz cumpleaños, somos el estupado Y las manos arriba te Y ven que el baile se está poniendo bueno, ven que el baile se está poniendo bueno Exclusivo el cuartelero es vivo Y ven que el baile se está poniendo bueno Y van a pasar Muchísimas gracias Nos estamos viendo los chicos de alma fuerte, chilo, tengo el santuario Oye Se acabó Muchas gracias Muchas gracias El 29 Sábado 29 nos vemos en Altagracia, con Vega Gracias Que Dios los bendiga a todos, felices vacaciones Ya viene la barra Chao Chao Esto tiene 20 años Esto es Esto es Trura 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 El chiquillo estaba sin poder hablar Les dejó con los ojos un color de escarcha En aquella noche de la Navidad Caminaba gente pero no miraba Y cada cual llevaba una dirección Y la nieve fría Y la nieve fría le sirvió de cama Y la calentera fue su habitación En aquel rincón En aquel rincón Mirando la muerte El perro Muchas gracias Gracias Santa Rosa Nos vemos el 29 en Alta Gracia Los esperamos Chau, chau, chau Gracias Hasta pronto Nos vemos Gracias Totales, 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 total Gracias.